Muy buenas de nuevo, seguimos aquí con redes CMD y ahora nos toca ver comando Renew. Bien, el comando Renew lo que nos va a permitir es renovar la configuración IP. Este comando lo podemos orientar al igual que los demás, cosa que no he especificado, pero bueno, lo digo ahora en este, lo podemos orientar a un adaptador específico. ¿De acuerdo? Yo no lo estoy trabajando así porque aquí al ejecutar en el CPA vemos que solo tengo un adaptador. Pero si quisiera, por ejemplo, un ipconfig barra release y tirarlo al LAN, vemos como me lo acepta y me dice que todavía no se ha asociado una dirección IP. Bien, ¿esto por qué es? Porque ahora tengo que ejecutar ipconfig barra Renew. ¿Con esto qué va a pasar? Bien, con esto lo que va a pasar es que el cacharro se va a ir a la red y va a decir ¿Eh, gente? ¿Hay algún DHCP por ahí que me pueda dar una IP? Y algún DHCP para decir yo, yo te doy una, yo te doy una. Ven, ven, toma. Aquí tienes una IP, una puerta de enlace, un calamar a la plancha, ¿vale? Lo que sea. Así que vamos a tirar el comando. Por favor, veamos cuál es nuestra configuración IP en este momento. ¿De acuerdo? ipconfig barra all. Vemos que está todo hecho pedazos. Bien, vamos a ver, ipconfig barra Renew. Por ejemplo, ahora lo voy a tirar a la red LAN. ¿De acuerdo? Es importante, es importante que pongamos y que respetemos cuando trabajamos con este tipo de comandos, mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Para evitar disgustos y cosas raras. Bueno, le voy a tirar, tiro el comando, me está vacilando. Vale, ahora, configuración IP de Windows, está, eh, dame una IP, está, perfecto. Pero ya tiene direcciones IP, ¿de acuerdo? Ya ha conseguido renovar. Ojito, ipconfig barra Renew, tal cual, recuerdo, renueva IPv4, ¿vale? Si yo ahora me voy aquí y le digo, eh, estado y le digo detalles, vemos como ya tiene todas sus direcciones IP asignadas, ¿de acuerdo? Con esto y un bizcocho me voy despidiendo. Muchas gracias por ver el vídeo. Vídeo realizado por Pablo Martínez para Soporte TI, el mundo entero en general y toda la galaxia. Espero que os estén gustando los vídeos y sigo pidiendo recomendaciones y consejillos, ¿vale? Para mejorar el sitio y que sea mucho más interesante y sobre todo útil para la comunidad. Nos vemos, amiguetes. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.